A mí de Ángel Manque, que llegue de toda la boca el presidente, que chequen bien porque me están haciendo un daño y tengo casi un año preso. Saludos, bienvenidos sean todos a su canal de noticias a Cienfuegos Fuego Net con las mejores informaciones. El joven Starling Martínez, a quien reside en el sector Cienfuegos de esta ciudad de Santiago y quien está siendo acusado de haberle provocado la muerte a su esposa Nicaily de la Rosa tras este haberla sorprendido siéndole infiel con un primo de este. Denunció ante las cámaras de la prensa las irregularidades que se están presentando en el proceso de su caso. El imputado pidió a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto, ya que afirma lleva aproximadamente un año de prisión preventiva tras este caso manipularse con supuestas informaciones falsas y testigos desconocidos. Se recuerda que la fémina murió semanas después de este haberla sorprendido con otro hombre, video el cual se hizo virar en las plataformas informativas de los medios digitales y demás a medios de comunicación. ¿Qué pasó ahí dentro de la audiencia a su hija, Río? Me tienen dos expedientes hechos. Aparte de que me tienen dos expedientes hechos, ponen que María y Miguel Ángel están prófugos, sin estar prófugos, todo el tiempo se han presentado a la justicia. Entonces ahora me quieren hacer un daño. Dicen, después que dijeron que fui yo que la lancé del carro, a donde se notó bien en la fiscalía que soy yo que estoy manejando, que ella que se tira sola, ahora ponen que yo le di golpe en el callejón. Yo le pido a la autoridad de que chequen bien e investiguen bien este caso, porque en el callejón la familia de la esposa mía, la que ellos dicen que yo le di golpe, tienen ese callejón lleno de cámaras, tienen cámaras por todos los lados y no tienen ninguna prueba de que yo le he dado golpe a ella. Yo le pido a María Ángel Mán que llegue esto a la boca del presidente, que chequen bien porque me están haciendo un daño, tengo casi un año preso, y ahora en la audiencia que me la plazan para el día 30, porque le notificaron a los abogados que yo tenía anteriores, no a la que tengo ahora pública, ahora dejan detenidos a Miguel Ángel y a María. Dos personas que no saben de eso, ninguno no sabemos de eso. Mi esposa me fue infiel a mí con un primo hermano mío y no pasó más de ahí. Y ellos por la vergüenza, Eli, Leoneida Batista, la familia Blanca, toda esa gente, Luis, Luis, el papá de la esposa mía, dijo aquí cuando me cantaron los tres meses que iba a hablar con la familia, que iba a hablar con la familia para que me suelten, que yo no tengo que ver con eso. Y después que su hija muere a causa de la enfermedad, mira lo que pasa. Ahora quieren culparme de la muerte a mí. Yo le pido a la autoridad de que esto llegue a boca del presidente, que chequen bien, vean cuánta gente anda atrás de mí. Si yo hubiese sido un delincuente, no hubiera nadie detrás de mí. Y yo le pido a la autoridad de que por favor chequen bien, investiguen bien, que aquí me están haciendo un trompo loco en la fiscalía. La familia mía estaba buscando dónde se hizo la autosia y no aparecían en ningún lado esos papeles. Ahora de la nada apareció una autosia y una neocrocia. Entonces no, me quieren hacer daño. Yo no puedo permitir, después de Dios, que me hagan daño, aunque ellos tengan la fuerza. Así tiene una tía y un tío en Estados Unidos invirtiendo dinero, ofreciéndole dinero a testigos. Ya hay un testigo falsa ahí, que yo no sé ni quién es a testigo. Entonces explíquenme, por favor, le pido al señor presidente, a Miriam, Germán, a Jenny Berenice, que chequen esto, que por favor, todo el preso inocentemente. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿qué opinan de las declaraciones de este joven? Deja tu comentario. Sigan con nosotros hacia un Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like.